La familia, jaja, tú sabes pa', de vuelta a la carretera, la elegancia, bebo, papi, ya. Hoffa, I'm so Hoffa, donde se hace chavo y viene otro y te lo quita. I'm so Hoffa, donde se matan los bichotes por droga y griega. I'm so Hoffa, donde te dan un par de tiros y de ahí no hay resucita. I'm so Hoffa, donde se sobrevive y una corta necesita. Por acá, por allá te van a dar candela, tengo gente y los tuyos en vela. Así que easy, protégete pa' con mucha cautela. Las cosas están malas y te sacan toda la Nutella. Muchos jangueos por la zona, los he visto vacilar un viernes y terminar en coma. Cierren las ventanas y las puertas con pestillos. Muchos loquillos por ahí dando gatillos. Esto es sencillo, si te duermen los dos segundos te van a fundir el bombillo. Halford, donde se te vira el más que quiere. Por estupideces, dos paquetes, dinero y mujeres. Yo los he visto morir, yo los he visto llorar. Por eso hoy en día nadie te quiere ayudar. Entre los buenos están todos los malos. Chamaquitos haciendo misiones con todos los palos. Halford, donde nadie te quiere dar trabajo. Pero después nos miran con la sonrisa pa' abajo. Rapperitos de embuste, pero con el mérito. Mataron a mi hermano y tú quieres coger el crédito. Te crees matón, pero pa' mí eres tremendo ratón. Y cuando te cede mi visión, serás testigo de la bala entrando a tu melón. Hijo de la gran puta, te mataste, tengo la razón. I'm so half, donde se hace chavo y viene otro y te lo quita. I'm so half, donde se matan los bichotes por droga y grica. I'm so half, donde te dan un par de tiros y de ahí no resucita. I'm so half, donde se sobrevive y una corta necesita. Halford, 860, tú sabes, va, los duros del movimiento. La familia. Mientras ustedes se arrastran por el suelo. Nosotros estamos navegando por el cielo. Volando alto, siempre alto. Yo, mira. Y me costó caro con cojones. Comprale rifles con los cojones. Bebo pa' pillar la elegancia. El silencio de tu bloque. De Halford pa' Massachusetts, de Massachusetts pa' Halford. Oide. Great Nolo. Nolo's world. Oge. La familia. I'm so half. 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 Gracias. Gracias. Gracias.